El candidato del partido independiente a la presidencia de la república, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, aseguró que uno de sus propósitos es bajar los impuestos para que las pequeñas empresas puedan mejorar el salario a sus empleados. Esto tras su visita a la fábrica de cajeta La Reina, donde además de charlar con encargados y trabajadores de la empresa familiar, este degustó de algunos dulces. El bronco dijo que una de las razones por las que se encontraba en Celaya es porque la ciudad ocupa posicionarse en el extranjero y dar a conocer el producto por el cual es tan conocido, que si él llegara a quedar como presidente de la república, quiere potenciar este tipo de negocios artesanales y familiares. México, la verdad es que yo vine aquí por eso, pocas veces se posiciona a una ciudad y creo que Celaya necesita potenciarse, aquí hoy todo México va a conocer de Celaya, vine precisamente por eso, a que ustedes se conozcan su esfuerzo, su trabajo, su talento, porque finalmente son las partes que yo quiero hacer si soy presidente y quiero potenciar este tipo de negocios. Además dijo que todo tipo de empresas no solo requiere el apoyo económico por el gobierno, sino que también debe de apoyar a que se promueva el producto en el extranjero. que el Estado se encargue, no solamente de promover en el extranjero lo que hacemos, que tenemos en posiciones activas, sino todo aquello que es artesanal, que tiene y puede tener un mercado, por ejemplo Europa es un gran mercado, Asia es un gran mercado. Finalmente, el Bronco dijo que una de sus propuestas es totalmente opuesta a la de Andrés Manuel López Obrador, ya que el candidato de Morena propone regalar el dinero a las personas de la tercera edad y lo que él propone es bajar los impuestos para que las empresas sigan generando empleo para las personas mayores. Informó para Vía Noticias Rosa Duarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!